Si queréis aguardar ahora mismo la intro así, que es como os ha quedado el directo desde ayer. Y como bien me gusta decir en las intros... Bueno, dicho eso, completamos la misión anterior, no, las misiones que dejamos de ayer. Y pasamos directamente a la misión de la main quest. 6, las misiones que sean de las crónicas del South Garden las haré por mi cuenta y haremos un directo especial haciendo solamente esas misiones. Creo que alguien está chupando demasiada sangre. Algo está pasando afuera. Ya que se abren los ojos por primera vez en horas. ¡Epa! Esto se me ha vuelto loco. Ahora, los únicos que entran en la habitación son la cuidadora y el hombre de la bata blanca. Curioso que haya un cuidador. Lo que le da a Alexia nada que hacer excepto dormir en la misma mesa que la ata a las manos y pies. Ni a Alexia ni a la criatura molestan a la otra. Lo que significa que se llevan bien. El clamor se intensifica indicando que hay algún tipo de conflicto más allá de esta sala. Apuesto a que tampoco puedes dormir con todo este ruido. Pero creo que es mejor permanecer despierto. No querrás perderte la diversión. Alexia sabe que no le responderá. Pero le habla de todos modos. El aburrimiento puede tener efectos extraños en la mente. Pasa un rato antes de que el sonido de una llave que abre la puerta resuene por toda la habitación de una manera nerviosa y apresurada. ¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea! El hombre de la bata blanca interrumpe la habitación. Esos bastardos están aquí. ¡Es el fin! ¡Nos matan a todos! La orden de los caballeros. No maten necesariamente. Si te rendes ahora estoy seguro de que te perdonarán la vida. ¿O no lo harán? Ya de en silencio. La orden de los caballeros. Me importan un comino. Los demonios matan a todos. A todos les digo. ¿Eh? ¿Entonces quién? Alexia no puede imaginar a nadie más. Pero claro. Ya sabe que es completamente... Posible que se haya vuelto loca. ¿O que no se haya vuelto loco? No, también. A vez de la bata blanca se agarra la... Se agarra la cabeza y des... Pilla la mirada hacia la criatura. He hecho un prototipo. Si uso esto... Incluso una criatura sin valor como tú podría ser útil. Empuja el dispositivo con la jeringa en el brazo de la criatura. No debería de hacer eso. No tengo buen presentimiento sobre esto. Adverte a Alexia. Sonando bastante seria. Pero él, obviamente, simplemente la ignora. Le mete la aguja en el brazo. E inyecta un fluido desconocido. Mirad. Te doy un vistazo de dios. La criatura comienza a hincharse. Musculos se inyectan ante sus ojos. Se hinchan ante sus ojos. E incluso su estructura esquelética comienza a expandirse. Su brazo derecho, que era largo y grueso, se transforma en una forma maliciosa y siniestra. De las yemas de sus dedos, brotan uñas. Tan largas como si fueran piernas humanas. Qué daño. Su brazo izquierdo parece estar sosteniendo algo. Y permanece pegado a su cuerpo. Increible. Asombrosa. Pero las cadenas no pueden soportar el rápido crecimiento de la criatura y se rompen por sí solas. El hombre de pata blanca ni siquiera se libra de un huerto grito de agonía antes de ser aplastado por su brazo derecho. El hombre de pata blanca ni siquiera se libra de un huerto grito. Te dije que era una mala idea. Alex y la criatura se miran a los ojos. Ella estudia sus movimientos. Bueno, entonces. Tira las manos los pesetados. Lo que significa que no hay mucho que pueda hacer. Pero ella puede moverse un poco. Nada más no soporta la idea de morir como consecuencia de error de algún idiota. La criatura mueve su brazo derecho. Que eso. Tu. Evita, Alexia, y pulveriza la mesa que la ata. Realmente. Me liberaste. La criatura emite un chiquido agudo. Y se estrella contra el muro de piedra. Montones de soldados pisoteados cubren el lago. Y poco iluminado pasillo. Alexia le quita las llaves a uno de los caballeros aplastados. Solo mi mala suerte. La criatura se ha ido. ¡Eh! ¡Joder! Con el telefonito. Dejando atrás una mesa desasada y una pared derribada. Bueno, tal vez no. Y elimina sus restricciones mágicas. Podría ser peor. Ahora su magia puede fluir libremente. Yo me encargo de esto. ¡Oh! Alexia toma prestada una espada de mithril. De un cadáver. Es endeble. Pero hará el trabajo. El mithril, si no lo recordamos mal. Si no lo recordamos mal. Podría utilizar el 50% del poder mágico que tú utilices. Recordemos que solamente llega al 50%. Se estira una vez más para relajarse. Luego atraviesa la pared que la criatura destruyó. Cuando ella va por el pasillo y dobla en la esquina. No podemos dejar que te vayas sola. Nuestra familia aparece ante ella. Los ojos de Alexia se abren de asombro. La confianza se desborda de la sonrisa que se extiende por el rostro de un rubio apuesto. Es Zeon Grifalb. ¿Por qué estás? Estas son mis... Instalaciones. Por eso. Invertí mucho Zenith. En ese hombre. Eso es todo lo que hay que hacer. ¡Ah! Es bueno saberlo. Simple. Siempre pensé que estabas mal de la cabeza. Supongo que tenía razón. Pienso lo que quieras. Pero no me importa. Siempre y cuando tengas. Por aquí solo se habla de sangre. Como investigación y tu sangre. Estoy destinado. A recibir el dúo décimo puesto en las rondas. Me despediré de mi insignificante posición como instructor. ¿Las rondas? ¿Ese es un grupo para locos? Los caballeros de las rondas. Son una reunión de doce caballeros superiores de mi religión. Me traerá mayor riqueza y fama de la que jamás he conocido. Habría preferido a la princesa Iris. Me parece que tendré que informarme contigo. Un contundente golpe de la espada de Alexia señala el comienzo de la batalla. Directo a la yugula. Ah, discúlpeme. Olvide que odias que te comparen con tu hermana. Serán chispas de la pelea que tocan. Las espadas que chocan. A juzgar, esta es que la muza simplemente por la forma en la que sus espadas bailan en el aire, uno podría inclinarse a decir que sus habilidades son igualadas. Pero los portadores de espadas tienen expresiones muy diferentes. Alexia, junto al Zen, enojada. Mientras Zen tiene una sonrisa relajada. Has mejorado. Pero sigues siendo mediocre. Alexia, contorsiona visiblemente. Por un momento, parece como si sus ganas de llorar fueran ahogadas por su furia. No sé, me había leído algo raro ahí. Y después no me lo ponía. Curioso. Alexia lo sabe. Se ve muy bien que no es lo suficientemente fuerte para vencer a Zenon. Y su endeble arma no dura mucho. Pero Alexia no ha pasado todos estos días entrenando con la cabeza en las nubes. En su misión de volverse tan fuerte como su hermana. Se cuenta de sus propios defectos. Se trajo duro para compensarlos. Ella ha observado el manejo de la espada de su hermana más que nadie. Solo mírame. Entonces puedes decir si realmente crees que soy una mediocre. Con eso se abalanza sobre él con toda la energía que puede reunir. Es un derrame cerebral que recuerda a las agresiones de su hermana. Alexia. Puedo imaginar cada movimiento de manejo de la espada de su hermana con precisión impecable. Por primera vez la selección desaparece. El manejo de la espada de su hermana no tenía ni idea de que estaba ocultando tu fuerza. En ese caso déjame mostrarte las habilidades de la próxima generación de Ronda. Si aún prepara su espada. Alexia nunca había visto un ataque con tanto poder acechando detrás. Su habilidades son tan irremediablemente diferentes como las de un genio y un idiota. Incluso puede rivalizar con su hermana mayor. Y anda hacia atrás. Y anda hacia atrás. Los recuerdos de la infancia de Alexia surgen en su mente. Cuando Blande su espada no le tenía... No le traía más que pura alegría. Su hermana siempre estuvo a su lado. Ese es un recuerdo lejano que debería haberse desaparecido hace mucho tiempo. Nunca seas tan buena como tu hermana. Fue un grado y me sabe más que cada uno de siempre está por suする y haberse desaparecido. No legislature. No sabéis... No sabéis. No sabéis abrirme al caer del ojo de Alexia. Pero no sabéis que te hagas mas completo. Justo entonces... Un sonido surge de la escalera de Tras de Zenone. El vestido de ébano. El ruido cesa. Mi nombre es Shadow. Hacecho en la oscuridad y cazos sombras. Allí está un hombre con un largo abrigo de ébano. Se ha desbloqueado un nuevo capítulo. Las misiones de evento ahora están disponibles. Los yodos apocalipto ahora están desbloqueados. El apocalipto está desbloqueado. Tenemos ya nuevos materiales de nivel 2. No había hecho la misión de esto. Y aquí es independiente. Así que directamente autoplay. Tenemos la auto equipación. He hecho auto equipación de power. Por favor. Vale. Entonces ya tenemos el látigo. El brazo. Y el sombrero colocados. Así que simplemente nos requieren 9000. Y tenemos. No. Requieren 5000. Y tenemos 9000. Le vamos a dar un salto adelante. La verdad es que me apetece callarme un rato. Porque a mismo no tengo agua. Y esto es malo. Sin agua estoy tocado y hundido. Vale. El 3700. Y atrás de quien os explica app de France. optimal anthony. Ing�性. B precipitada. Podemos Junior. Dep contenido de la entrada. Neuro seis. ¿Soy yo? O nunca me tiras para en su sitio? Vale, no desbloqueamos más, así que, completamos los caramelos, y en el dinero, lógicamente nos metemos aquí, y continuamos. A ver, en cuanto empecemos, el yo soy, iré poniéndole objetos a todos, los que pueda. La verdad es que hacer de esta forma es un poco insultante. Vale, y aquí ya el skip, perfecto, y tú que me quieres decir, ah que ya tenemos uno más, gracias, esos 10 extra, voy a volver aquí, y voy a hacer este de aquí, otros dos objetos, miento, 3 objetos, un cristal de eris, unos 10, uff, que bueno, vámonos aquí, y otra hamburguesa. Vale, completamos, y completamos un poquito más. Revisamos objetos mágicos, perfecto, para crear, tenemos 5 más, tenemos 120 objetos, creados, perfecto, ahora mismo hay muchos objetos que no son rentables, porque no son de ningún personaje en concreto, vale. Después de lo que nos exigen que, por ejemplo, aquí, lo que tenemos, la skill de beta sube 2 niveles, la skill 1 y 2 de beta sube 7 niveles, vale. La técnica de beta también sube 2 niveles, interesante. Vamos a incrementar esto, un poquito. Ah vale, tantas cosas. Traductor, colega, yo, eso, los que no, como yo, no os gusta el inglés, coged el traductor y ponedos tranquilamente. Vale, este artefacto mágico, vale, se llama, tentación del océano, solo para beta. Al inicio de la oleada, aumenta el daño infligido a un solo, de un solo aliado, con un ataque más alto en un 300% permanentemente. Vale, aumenta el nivel de la habilidad 1 y 2 de beta en 7, vale. Aumenta el nivel de la técnica oculta de beta en 2, aumenta el nivel de la habilidad especial de beta en 2. Mira, no está tan opción como yo pensaba. Vale, del 30, si... esto... Voy a mejorar porque aumento un 5%, eh. 35% Esto no aumenta nada, pero... Ah, vale, aumenta el efecto pasivo, vale, aumenta este otro efecto, vale, se ha quedado que aumentaba, no está mal, creo que era un 3 o un 4%, un 40%, perfecto, eso me gusta, eso estaría el nivel 5, vale, de alguna forma, vale, esto es pasivo, pero un 2% más de esto, un 2% más, guay. Vale, vamos a ir aumentando los artefactos que sabemos que son poderosos, muy poderosos, más de lo que creemos, ah, me faltarían de estos, de estos que no sé de qué son, pero bueno, de momento así, ah, este es solamente para Alpha, Interesante. Y esta para Iris, vale. Y ahora que hacemos, ahora vecemos, seguimos, no seguimos, debemos continuar, o no deberíamos continuar. Nos recomienda que hagamos Shadow Chronics, vale, concretamente el episodio 3, vale, pero si lo voy a hacer yo por mi cuenta, así no lo vais a ver vosotros. Entonces, debemos empezar el main quest 4, vamos a empezar con el episodio 1, 2 y 3 por lo menos. Vale, vamos a empezar con el 4, 3, vale, aunque sea mucha chicha para mi, pensar que yo hoy, fuego, no está funcionando, creo que es eso, no funciona, vale. Vale, 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 vale. ¡Te dais un culo, ataquen! El cabellero corta la espada de la criatura. Sin embargo. Las seguidas comienzan a ser instantáneamente. ¿Qué? ¿S-sale el general? ¡Ugrrr! 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 ¡Hitasea! ¿Qué demonios está pasando? El cabello rojo de Iris se arremolina detrás de ella, mientras corre por la capital. Altas horas de noche le dijeron que un edificio había sido destruido. El principio pensó que había oído mal la noticia. Pero mientras Iris corre hacia la ciudad, medio incrédula los subordinados quienes recibieron el informe más tarde. Hay muchas emboscadas que ocurren en la capital simultáneamente. No tarda mucho en llegar a esta conclusión, pero no hay duda que conecte los distintos lugares atacados. Negocios, almacenes, restaurantes, cajas particulares de nobles. Los crímenes deben ser premeditados, pero ella no logra determinar el objetivo. Dicho esto, la capital ha sido sacudida. La orden de caballeros se moviliza en estado de emergencia y comienzan a evacuar a líderes de alto perfil. Aunque es tarde. Los residentes curiosos miran desde sus ventanas y muchos salen a ver. Salen para ver mejor. Algo extraño está sucediendo. Este no es de ninguna manera un incidente normal. Iris puede sentirlo. En ese momento un grito llega a sus oídos. ¡Un monstruo! ¡Ayuda! Son gritos de la orden de caballeros. No están muy lejos. Iris cambia la dirección y se dirige hacia los gritos de ayuda. Cuando dobla la esquina de una calle secundaria hacia la calle principal ve al monstruo. Es una bestia colosal y espantosa. Con un golpe de sus enormes uñas empapadas de sangre de su mano derecha, tiene forma a los caballeros en montones de carne. ¿Qué es eso? Él murmura mientras corre hacia ahí. Retroceder. ¡Ya! Con un movimiento fluido, su espada desenvainada brilla en la oscuridad mientras atraviesa el pie. El pecho de la criatura. La herida es... Esta se ha ido. Y se llama a la orden de caballeros mientras continúa observando a la criatura herida. El monstruo mató a ocho de nuestros hombres. Un solo golpe los derribó. Los gorrojos pino tiemblan de deseza cuando caen sobre los espantosos cadáveres. Todos los heridos atrocedan una vez que evacuemos esta área. ¿Qué? Iris. Mira hacia adelante y ve que la herida y la vida causada de la criatura comienza a sanar. Se está regenerando. No. Eso no puede ser. Incluso no puede ser ese golpe. Lady Iris. Lady Iris. Le asentó. Le asentó. Quedaos todos atrás. Iris llama a los caballeros con... Emocionados. Sus movimientos son rápidos, poderosos y pesados. Pero predecibles. Si va a seguir... Curándose solo. Entonces tendré que cortarlo antes de que se tenga la oportunidad de regenerarse. Lesión 10. Solamente Iris y Rose. No sé por qué se ponen tan contentas, pero... Oh, mirad la espadita. A ver. A ver. A ver. A ver. Ha aparecido un culturista de mosquete verde. Con afinidad de este... Con el elemento verde. Es un tipo de enemigo con un alto poder de ataque. No sé por qué. Rose es un tanque con afinidad con el elemento amarillo. Exactamente. Un personaje de elemento amarillo. Le sirve un gran daño de un enemigo de elemento verde. Es importante pensar en cómo enfrentarte a tus enemigos. Es importante pensar en cómo enfrentarte a tus enemigos. Es contra el rojo. Un personaje de elemento rojo puede reducir considerablemente el daño recibido por un ataque de elemento verde. Y si eres un tanque ya flipas. Usa personajes de tanques con elementos favorables a tu favor en la batalla. Y listo. Y esta es la edición número 10. Vamos con el 4-1. De elemento rojo. Por tanto, necesitaríamos el equipo 2. Casi. Que por cierto. Vamos a ir. Poniendo a todos los equipos. La acabo de cagar con el equipo verde, ¿verdad? Vale. Los personajes como este que no deberían estar. Es porque de la casualidad que son demasiado débiles. O no tenemos. Suporte. Si. De la casualidad que no tenemos. Suporte de elemento verde. Lo cual es un problema. Nos piden instrumentos rojos. Pues instrumentos rojitos. Son de 7800. Vemos que sean gran cosa. Pero dentro de poco. Empecemos a verlos como otra historia. Muy distinta. Cu eden. Ven. Verso de entrada. Cuidar al esfuerzo. Y es por eso. Creo que se ha golpeado la nariz con la espada. Ahora tengo que llegar hasta aquí. Aquí con vosotros. Estoy reventadísimo. Voy a ir a por agua. Ahora vengo. ¿Qué os puedo dejar así que veáis? Bueno, sí, la botella de inicio, que no puede moverse. Hasta ahora. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¡Soy Theon Grify. El próximo en ocupar la duodécima silla de las rodas! Quitarte la vida será mi logro, amigo Dios! Bueno, pues vamos a batalla. Por este caso vamos a ver si hay objetos, ¿no? Ah, vale que Zenon es neutral, vale. Eso cambia la historia. Podrían no haber utilizado este equipo. Si creo que vamos a ganar por bastante, aunque no lo parezca. Montamos la defensa. Ya nos curamos. Así que, perfecto. Es lo que tiene un equipo equilibrado. Con dos atacantes, un healer y un tanque. Ya son tres atacantes. Oh, curioso. Y eso, este es un equipo más débil. No está mal. Bueno. Este va a ser bastante más larguito que los anteriores. Pero bueno. Shadow vuelve su espada hacia Zenon. Pensé que me ibas a pegar, señor siguiente generación de drones. Zenon aúlla mientras ejecuta un ataque de barrido. Sus embestidas son tan penetrantes como una borrasca. Los golpes consecutivos son tan feroces como un fuego furioso. Pero ninguno aún impacta. Su feroz rugido suena hueco. Es como si un adulto estuviese practicando con un niño. La que se observa la pelea en estado de shock. Nunca antes había visto a Zenon revelar ese lado de sí mismo. Se ha arrancado su sonrisa tranquila. Con máscara de integridad. Y aún así, Shadow permanece fuera de su alcance. La persona más fuerte que Alexia conoce es su hermana mayor. Aún así, Alexia no cree que su hermana sea capaz de abrumar a Zenon. El escaso ruido del choque de sus espadas resuena por la zona. Parece casi fuera de lugar. Es el sonido extraño de la práctica ligera. La hoja de ébano y su contraparte blanca. graban sus trayectores a aire. La mirada de Alexia está fija en esta sesión de práctica de imitación. Está hipnotizada por la espada negra. Y una razón por la que sus ojos no pueden desviarse de él. Juego de espadas mediocre. La figura frente a Alexia pelea de la misma manera que ella. Cuando era niño, tenía mi propio ridículo ideal de manejo de espada. Creía que incluso si crees, parecía el talento de mi hermana. Podía llegar a ser tan fuerte como ella si trabajaba lo suficiente. Pero por mucho que lo intenté, nunca tuve ninguna posibilidad contra un genio. Siempre me han comparado con mi hermano mayor y se han burrado de mí con ser normal. El manejo de espada de alguien sin fuerza y talento. Y a pesar de todas mis luchas, nunca me rendí. Nunca me di por vencida en este juego de espada que totalmente había desarrollado desde lo básico. Mi juego de espadas. Me gusta tu manejo de espada, Alexia. Alexia finalmente entiende las palabras de su hermana desde hace mucho tiempo. Este es el manejo de espadas que le gusta a Alexia. El presenciar esto puede ver el camino que el portador ha recorrido en la vida. Es el resultado directo de esfuerzos serios e increíbles. La hermana de Alexia podía pensar lo mismo. Y ahora estos movimientos corrientes están abrumando al genio Zenon. Grifari. 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 su manejo de la espada, nunca lo olvidarán, pero esta es la primera vez que Zenon o Alexia apena un manejo de espada tan final, somos Shadow Garden, acechamos las sombras y cazamos sombras, esa es la única razón por la que existimos, estás loco, Zenon y Shadow intercambian miradas, Shadow Garden, oculto, qué es esto, Alexia queda completamente excluida de este intercambio, ella no sabe lo que están pillando, lo que están tratando de lograr, sangre, criatura, oculto, hay muchas palabras clave que recordar, pero Alexia no sabe qué significan, a ella todo esto le suena, desvaríos de locos, pero y si, y si no son solo teorías, qué pasa si sucediera algo detrás de escena, que Alexia no sabe, bien, si estás listo para ponerte serio, parece que tendré que responder a tus necesidades, si no saca pastillas del bolsillo de su pecho, con estas pastillas despertaré y superaré todas las ilimitaciones humanas, un humano común y corriente, se derrumbaría bajo este poder, y eventualmente se destruiría, se no se entregan las pastillas, y bueno, como siempre, se desata una violenta tormenta de magia, las heridas de Zenón comienzan a sanar instantáneamente, los músculos se tensan, sus ojos se inyectan en el sangre, vasos capilares sobresalen, parece como si estuviera siendo aplastado por una fuerza tremenda, soy el tercer despiertado, solo aquellos que pueden manipular este poder devastador, tienen privilegio en esas rondas, te lo mostraré, podes todopoderoso, esta vez sí que nos exigen el poder rojo, pues vamos a dar con el poder rojo, por lo que veo ya estamos alcanzando el llegar casi a la par de nuestro nivel, gama, ah bueno, 60, solo se ha tomado 3, ni tan mal, esto no debería de ser gran cosa, deberíamos poder tranquilamente contra este bicho, este combo, vale, nos hemos curado bastante, por el combo, a ver que aprendéis a analizar el combo, sabéis quién es el tanque, sabéis quién es el healer, y sabéis quién es el ofensivo, dependiendo de ese orden, puede curar más, puede defender más, o puede hacer más daño, victoria, perfecto, y ya vamos a llegar al final de esto, en menos de lo que yo pensaba, cojamos otro sandwich, en este caso sí que es un sandwich, antes la hamburguesa está, nos lo han metido como sandwich, pero bueno, es más, lo que veáis es que yo voy a consumir, alrededor de 1000 de stamina, en cuanto caemos con esto, por eso sea parte, maldito sea, ¿qué? con poder prestado, nunca caminarás, el camino del todopoderoso, que? esta es la primera, esta es la primera vez, en esta batalla que shadow, intensifica su magia, hasta ahora apenas, lo ha usado, que es imposible percibirlo, que es imposible percibirlo, esta oleada de magia, se manifiesta en forma de rayos, de luz azul violeta, hay cientos, de hebras, ultra finas, estos crean un patrón deslumbrante, mientras se envuelven, alrededor de shadow, como venas, se acabó el tiempo de juego, ¿qué es esto? ¿es esto magia? como por ejemplo, una persona, por cierto, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, hubo un hombre, que desafió, desafió, la energía nuclear, entrenó su cuerpo, y su mente, para que sigan sus talcas, pero, quedó mucho más allá, de su alcance, y luego, abierto, se pierde, todo el sonido, la luz, lo penetra todo, construyendo, consumiendo, las paredes, y la tierra, disipando, hacia el cielo nocturno, a medida, que los patrones, de luz, se graban, en el cielo, nocturno, toda la capital, tiene un tono azul, violeta, de, desde, una distancia, increíblemente lejana, la explosión, retrasada, se extiende, por la ciudad, barriendo, las nubes, de lluvia, sacudiendo, el suelo, y las residencias, privadas, antes, de pasar. Todo lo que queda, es una luna llena, y el hermoso cielo nocturno, lleno de estrellas. Zenon ha sido vaporizado, no deja ni una mota, de polvo. Y entonces, Shadow, abre su abrigo, y se desliza, en la noche. El gran agujero, había atravesado, la pared, hasta el ruelo. La que se mira hacia abajo, y ve una espada, fracturada a sus pies. Lol, la levanta, y prepara su postura. Luego, ella se balancea. ¡Alexia! ¡Alexia! ¿Qué? La persona jadea, en busca de aire, y grita desde lejos. Una voz, que reconoce el instante. ¡Alexia! ¡Iris! ¡Alexia! es abrazada, antes de que pueda decirle, a su hermana, que está ilesa. Iris está empapada, de pies a cabeza, y su cuerpo se siente frío, y cálido, al mismo tiempo. pero, me hagan mucho de que esté salvo. Realmente no estoy... yo, he... Me siento. Dios, si tiene frío. Un segundo Lexia sacude la cabeza Contra el pecho de sus manos Gracias Iris Y ahí se acaba la parte 6 Yo creo que es que me da tiempo hacerla ¡Hostias! Creo que no, creo que no me da tiempo. Creo que eso lo voy a dejar para la semana que viene. Yo me dedicaría a subir niveles y otras historias. Yo no creo que me de tanto tiempo. No, para. Hacer eso. O si, no sé. Va a ser una tirada de Summon. De esto. ¡Ah no! No tengo 10. ¡Oh! Me falta una. Me falta una. ¡No! ¡No! Vamos a ver si aquí me pueden dar uno. No. Una que competirá 50 misiones. Me darán... Me darán... Me darán esto como se llama. Unos cuantos tickets más. Pero bueno. Yo creo que estamos yendo demasiado rápido ahora mismo. Y la semana que viene... Seguramente empezamos a hacer eventos. Pensando por este. Que creo que está... Vale. Estos son distintos objetos. Distintos bonus. Pero no sé si así está la historia. Hmm... Event Stories. Main. Sub. Vale. Vale. Si. Teníamos cositas para hacer. Perfecto. Perfecto. Eso me interesa. Eso me interesa. Eso me interesa. Pero bueno. Hmm... Una vez que... Acabemos con esto. Que... A lo mejor se cae el directo. No. No se cae. Aguanta. Aguanta. Un titán. A ella siempre me gusta. Dos estudiantes se encuentran en el tejado a principios del verano. Es una chica atractiva con cabello blanco plateado. Y el otro es un chico común y corriente con cabello negro. Este estudiante se ha resuelto en la superficie. Pero puedo sentir que algo se está... Estando detrás de esta escena. Iris se está preparando para enviar una brigada especial y planea ayudarla. Sé que apenas estamos comenzando. ¿De verdad? ¿No lo dices? ¿De verdad? Bueno. Me lo digo entonces. ¿Qué? ¿Es algo que tengo que decirte? ¿Aquí? 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 Dejiste si te gustaba mi habilidad con la espada. ¿Verdad? Bueno. Sé que llevo tarde. Pero realmente lo aprecio. Precioso. No hay problema. Realmente me gusta. No es que te atribuya ese desarrollo. Realmente tenías que agregar eso último. ¿Es la verdad? Se miran en los ojos. De todos modos. ¿Has aprendido? A que te guste tu manejo de la espada. Eso me parece bien. Si. Lo es. La chica sonríe. Bueno. Me voy entonces. ¿Qué? Bueno. Hemos pretendido salir hasta ahora. ¿No? Hasta ahora. No. 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 Quizás podamos seguir con esto un poco más. Su voz suaviza ligeramente. Chicos le sonríe. No gracias. Con esa cara de felicidad hijo de tu madre. Idiota, se está viendo a ti. ¿Por qué no eres consciente de ello? Imbécil. Ahora acabo de entender lo del capítulo del anime. Esta parte me la salté. Me la perdí. Alguien que me llamó mientras yo estaba viendo el anime. Él responde mostrando el pulgar hacia abajo. La chica desenverna se uspada con un movimiento fluido. Esa noche un estudiante descubre un gran charco de sangre en la azotea. A pesar de esto, no hay ningún cadáver en los operadores. Incluso cuando los estudiantes en sus autoridades escolares investigan el asunto. No hay heridos ni desaparecidos. Posteriormente, esto se denomina el incidente del asesino sin cadáver. Se considera una de las siete maravillas de la escuela. Precioso. Beta reportando. El maestro Sadoot destruyó las estaciones del culto donde estaba cautiva la princesa Alexia. Iba posicionado haciendo un grife sin dejar rastro. El jefe es el más fuerte. Era la luz más magnífica. Toda capital estaba teñida con la magia del maestro Sadoot. Creando lo que solo puedo describir como un paraíso espacial. De hecho, estoy segura de que ahora se dan cuenta de que no son más que presas a las que hay que cazar. Con el tiempo llegará el día en el que todos nuestros enemigos desaparezcan en esa luz. Un silencio de anticipación desciende momentáneamente sobre la habitación. ¿Seguimos? Sí. Zeta parece haber encontrado el objetivo. Tiene intención de hacer contacto y proceder a investigar. ¿Las primeras son mayas? Creo que son mayas. Bueno. Hace mucho que estudie eso. Pero no creo. Esperamos buenas noticias. Aquí está el informe de investigación de ETA. Todo para decidir según lo planeado. Finalmente hay un asunto urgente. ¿Qué es lo que da la edad? ¿Despierre a esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hace mucho tiempo que deshacer de lại? ¿Qué es lo que está pasando? Y, por ejemplo, haráar. ¡Lo he dicho! ¿Despierre a esto? El culto de diablos, el jardín de las sombras, sabéis que están sucediendo cosas detrás de escena, pero están más allá de nuestra comprensión, sin embargo, desconfías de la orden de los caballeros. Uno de los directores de espada más reconocidos de nuestro país lo fue, un seguidor de ese culto de diablos. Si eso no te da que pensar. Entonces, nos movemos según el plan. Sí, estableceré una brigada especial. Me gustaría reclutaros a ustedes dos, en quien os confío de todo corazón. Sí, mi comandante, sea todo un honor. Muchas gracias. Por ahora, esta es nuestra única pista. Bueno, capítulo 4 completado. Tenemos un nuevo capítulo desbloqueado. El santuario se acaba de desbloquear. El santuario es esto. Vale. Tiene efectos especiales de buff. Vale. Tenemos la versión normal y la versión difícil. Perfecto. Y de momento, no voy a utilizar esta. De momento, nada. De momento, ya manos arriba. Esto es un atraco. Como se debería decir. Y... Vamos a pillar todas las bonitas y maravillosas misiones completadas. Mejoramos algún personaje siempre y cuando se pueda. A ver, dónde está el personaje. Aquí. Y que su habilidad despierte. Perfecto. Nivel 2 metro. Vale. Pues... A ver... La base... Va bien todo un poco a toda vez. Y vamos a ir empezando a mejorar... Caramelos. No. El dinero. No. El dinero. Esperamos el dinero. Más que nada. Que nos deis el boost. De pasta. Vale. Y... Tomás ya hoy. Ya hoy este juego ya nos dice adiós. Y... Y... Mientras voy construyendo la Shadow Pass. Va a ir muy ligada a nuestro nivel del personaje de Zid en este caso. Ya me cambiaré el nombre por nuestro bonito nombre del canal. Del de YouTube. Vale. Del de la plataforma rojita. Del de la plataforma rojita. Si mi memoria mal no me falla. Eh... Vamos a mirarlo. Vale. Vale. De momento aquí nada. Vale. La... Vamos a poner a la investigadora. La investigadora. La investigadora era... La investigadora era... La investigadora era... Sherry. Si no recuerdo mal. La verdad es que hace bastante que no me... Exactamente. En la que nos hemos tropezado y nos ha dado la mano. Eh... Oye. No te parezco nada a tu cara. Si no te puede dar diabetes eh. Cuidado. Eh... Pero bueno. Mmmmm... Yo voy a... Ser un poco malvado. Solo un poquito. Y... Voy a poneros ya mi escenita de despedida. Vale. Eh... Me gustaría hacer una raid a alguien. Pero es que yo no me acuerdo como se hacía desde aquí. Así que dadme un momentito. Lo voy a hacer desde otro lado. Vale. Aquí está. Ahora me pongo en modo... Estudio creo que era. Es que a lo mejor el de estudio. Vale. Aquí. Vamos a iniciar una raid. A ver si aquí hacemos una raid. Vamos a ver. Mmmmmmm... A ver. Alguien que esté haciendo también... Vamos por categoría, y ponemos THE, y en ANS, vale, vale, solamente estoy haciéndolo, ni tan mal, pues a ver, veamos a ver a quien mandamos, para que se vean los ojos, un poco de tiempo, y si, te parece que no te preocupes, pero no te preocupes, y si, te parece que no te preocupes, Vamos a ver a quién le hacemos raid. os envío a esta chiquita, suerte, y que descanséis bien, chao.